Hoy, en este acto, celebramos el Día Internacional de las Mujeres. Y en esta edición conmemoramos 24 años haciendo visible la labor, a veces oculta, de mujeres que han sido y son pirares fundamentales de la estructura social de Santa Cruz de la Paz. Seríamos muy felices si no tuviéramos que estar reconociendo la labor distinguida de diferentes mujeres en pleno siglo XXI. Sin embargo, a diario comprobamos que la realidad en torno a la cuestión de género no nos permite ser optimistas de todo. De manera que esta lucha debe continuar. Ese, precisamente, es el compromiso de esta corporación. Una batalla que con sigilo, respeto y mimo realiza el personal de este ayuntamiento, abanderado por la Consejería de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidad. En la edición de este año no se reconoce a una persona, se reconoce a un colectivo, a una familia. Y se le reconoce por algo que mueve sus acciones, el amor. No hay palabra más hermosa que pueda sintetizar la reunión de motivaciones que a cada una de ustedes les mueve para mejorar la vida de otro ser humano. Sin tapudo, sin rubor y sin excuso. Cuando hace ya los largos años del mundo se paró bruscamente, reflexionábamos y pagábamos, y la boca se nos llenaba de palabras como solidaridad, unidad y confraternización. Para cuando nos abrieran las puertas y nos volvieran a encontrar, íbamos a ser mejores personas. Pero lo cierto es que ni un bien de opinión esa aspiración quedó en una quimera, o por lo menos quedó en el saco roto para una gran parte de nuestra sociedad, esa que camina en el filo del odio y del ruido. Sin embargo, como en todos los aspectos de la vida siempre hay luces entre las sombras. Podemos creer que otro mundo es posible, y la demostración la tenemos hoy aquí. Además, contamos con sus compromisos diarios, por el que anteponen su bienestar personal, por un bien común en la tarea que han decidido hacer desde la hora. Ayudarnos siempre no es una palabra que se hace real, más allá de lo poético del término, pero en este caso es más verdad que lo que imaginamos. Quizás hoy ellas sientan orgullo, tal vez ni siquiera sientan que este reconocimiento resulte necesario. Algunas incluso sentirán un poco de vergüenza por aquello de la exposición pública. Pero en esta tarde, en el marco de nuestro Teatro Circo de Marte, Santa Cruz de la Palma sí se sienta orgullosa de tenerla como vecina de nuestra capital. Lo que hacen a diario no alcanza un reconocimiento capaz de ponderar el valor de sus acciones. No obstante, su ciudad, su nombre y su ayuntamiento quiere tener este gesto con ustedes, para que sirva de aliento en los momentos de debilidad, en los instantes en los que la fuerza fraquee, o en los que el ánimo no sea el más propicio. Cuando la ciudad se despierta, almuerza o se va a la siesta, ustedes están allí, en la Casa de Santo Domingo. Muchas acotándose de hoy el alba, luchando por hacer más llevadera y más digna la vida de personas que no han encontrado un camino placentero ni del todo pleno en la vida. Ahí es donde se dan las personas con el mejor corazón. Hoy cambiamos el egoísmo y el individualismo que por momentos respiramos por la lucha de nuestra comunidad, por la búsqueda constante de hacer sentir mejor a los demás desde la unión, la que dicen que hace la fuerza. Les animo a que nos sigan enorgulleciendo, al igual que todas las mujeres ya reconocidas por Santa Cruz de la Palma, quienes continúan entre nosotros trabajando desde sus aristas, sus posiciones o sus tareas. Ejemplo a seguir para muchas otras personas. Gracias por escribir esta historia tan bonita para Santa Cruz de la Palma. Hacer mejor la vida de las personas que nos necesitan. Sigamos en la lucha por la igualdad. Gracias. Buenas tardes. Habitualmente, Julio del Papel, a la hora del público, pero a medida que se iban acercando las horas, la carga emotiva de lo que estamos viviendo y de lo que estamos celebrando, me invitó a poner por escrito lo que brotaba del corazón y es lo que quiero transmitir. Antes que nada, dar la bienvenida a las compañeras de corporación, a las autoridades que nos acompañan, a todos los presentes y, fundamentalmente, al grupo de voluntarias del hogar, del centro de Santo Domingo, a voluntarias de Caritas. Por supuesto, también Checa, Don Juan, bienvenido, responsables de Caritas, Daniel Diocesano, en el grupo también parroquial. Gracias de corazón por estar aquí, hoy en la celebración de un acto entrañable y sencillo que pretende reconocer públicamente la labor de un grupo de mujeres voluntarias en el centro de día de Santo Domingo de nuestro municipio y, sobre todo, su labor invisible en tiempos de confinamiento y pandemia. Leía hace un tiempo una cita de Isabel Allende que decía en tiempos de tragedia, de guerra, de necesidad, la gente hace cosas asombrosas. Es impresionante la capacidad humana para la supervivencia y la renovación. Estoy seguro de que cuando hace unos cinco años, más o menos, Checa me ilumbró la posibilidad de que unos locales parroquiales albergasen parte del corazón de la solidaridad de Santa Cruz de la Palma, ni tan siquiera imaginó para lo que luego serviría en el regalo o la bendición que te haría consigo. He sido usuario de un espacio que ha servido para dar clases, catequesis, para ensayos de grupos musicales de nuestra ciudad y terremotellas del divino, para cofradías, celebraciones de cumpleaños, aniversarios, encuentros, reuniones, almuerzos, sedas y un sinfín de uso y he tenido la oportunidad de ir viendo su transformación hasta hacer lo que hoy es. Poco a poco aquella idea, o un sueño me atrevería a decir, iba cogiendo forma con la solidaridad y la generosidad de tanta gente anónima y sin pretender, por mi parte, poner en orden exacto a cómo fue sucediendo todos, comenzaron a darse servicios que aliviaban los sufrimientos cotidianos de personas por circunstancias de la vida y los utilizaban como primera puerta de salida a una situación nunca deseada ni buscada. y el café y la comida serena del principio fue dando paso a poder lavar y secar la ropa y a tener alguna otra de repuesto y a una ducha reconfortante y sanadora y a un desayuno en condiciones y también a un almuerzo y algo que llevarse para la cena. Y poco a poco los salones parroquiales fueron adquiriendo la condición del punto de encuentro, del centro de día y pudimos ir viendo y comprobando que la generosidad y la solidaridad no nos hacen ni de edad, ni de religión, ni de cultura, ni de raza, ni de idioma, ni de nada que pueda evitar el gesto humano y solidario hacia una persona que sufre. Sobrevino la pandemia y el confinamiento y vimos que la grandeza y la bondad de las personas tenía rostros que muchos no veían pero que ahí estaban cada día sin pedir nada a cambio. Y ese espacio se transformó incluso en un lugar donde dormir bajo un techo y aquí sí, con mayúsculas, en hogar. En el único que algunas personas conocieron en aquellos meses tan duros y terribles como una olvidada. Día tras día y a pesar de las circunstancias el grupo de voluntarias de este centro de día de Santo Domingo trabajó de manera invisible durante un confinamiento que por momentos parecía no terminar. Pero trabajaron antes, durante y después de esos durísimos momentos porque siguen haciéndolo con el mismo cariño y la misma fidelidad que cuando empezaron o cuando las circunstancias se pusieron tan puestas rígidas. Siempre con una clara referencia y una guía. Carica y el padre Checa. El padre Checa y Carica. Con un pequeño pero comprometidísimo equipo de profesionales a quienes no podemos obviar de ninguna manera hoy. Son parte indispensable de este reconocimiento. Agradecemos esta propuesta que se hizo llegar a la Consejería de Bienestar Sociales que junto con otras fue estudiada y valorada con un enorme cariño por un equipo de trabajadores y trabajadoras sociales que junto a un animador que llegó desde otra responsabilidad para ayudarlo y se ha convertido en pieza fundamental para que hoy estemos viviendo este momento, tuvieron claro que dicha propuesta cumplía con lo que en esta edición se buscaba, fundamentalmente por su carácter totalmente altruista y voluntario, así como por su invisibilidad. Al hablar de equipo, no podría seguir sin tener también un agradecimiento infinito para el de los servicios sociales de nuestro municipio. Me faltarían más palabras. No sé dónde votaría los calificativos para agradecer tanto vivido y compartido en tiempos nunca soñados ni en las peores pesadillas. Tanto entrego y compromiso se unirá a las horas del día. Gracias. Siempre gracias. A las mujeres voluntarias del Centro de Día de Santo Domingo, protagonistas hoy de este acto, ¿qué más les podríamos decir? Deseamos de corazón que este reconocimiento sirva para agradecer en nombre de la Sociedad de Santa Cruz de la Palma y me entrego a decir que de la isla entera su labor y su entrega y felicitarles por ello. Que sirva también para animarnos a continuar y que su testimonio contagie y acerque a nuevas generaciones que puedan seguir entregando parte de su tiempo a quienes más lo necesitan. Creo que el mejor premio que reciben cada día, aunque sabemos que no esperan nada, es la seguridad de que personas de aquí y de allá habrán visto algo aliviado de su sufrimiento gracias a ustedes. Y eso, desde luego, con nada se va. Termino leyendo un pequeño fragmento de un texto de Gloria Fuerte titulado Despertar Locaciones que precisamente una voluntaria me regaló en diciembre de 2019 con motivo del Internacional de Voluntariado. Creo que cobra sentido si cabe hoy más que nunca. Dice así, El voluntario sabe que el camino de su vocación, escogida libremente, es ir donde vive el dolor. El dolor físico o psíquico le espera y tiene que ir lleno de ilusión, alegría, comprensión y amor, tesoros espirituales que si no se tienen no se pueden dar. Os pido que contagieis este virus de bondad que tenéis a vuestros amigos y amigas para que ellos también sean nuevos voluntarios. Más que un gran premio de la lotería, más que un premio Nobel de lo que sea, es lo que recibe el voluntario cada noche cuando se van a dormir. El premio del voluntario, la voluntaria es que pasa a ser un artista. El voluntario no ha pintado un cuadro, no ha hecho una escultura, no ha creado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte con sus usuarios libres. Todavía hay milagros, milagros demostrables que los hacéis y los hagan los nuevos voluntarios. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades de todo corazón. Ya se ha dicho un poco todo lo que... Yo también para decirlo. Como lo tengo preparado, pues lo volvéis a escuchar. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este reconocimiento tan importante para todos, para nosotros. La iniciativa voluntaria que yo voy a conducir a este grupo de personas que atendemos en Santo Domingo al colectivo de personas sin hogar comenzó hace un poco más de cuatro años cuando el padre Checa en la parroquia empezó a comentar una realidad que para todas era desconocida y en concreto cuando nos informó que había cerca de 80 personas en la isla sin hogar que necesitaban de esta ayuda. Estos datos eran fruto de un trabajo de detección previa que Caritas había ido realizando en la isla de La Palma de la mano de que en realidad dio a luz a todo este sueño Gloria López que tanta pasión puso en este camino y de la que tanto nos ha perdido. Cuando en la parroquia se nos comunicó esta realidad todas nosotras considerábamos que era una exageración porque a las personas sin hogar no se las veían. Al inicio se habilitaron en los salones de Santo Domingo un par de baños para que se ducharan las personas que venían al servicio y una lavadora para poder lavar su ropa. Y, claro, ya que entraban al aseo personal que menos que un cortadito y un trozo de bizcochón, ¿no? Desde aquellos primeros pasos hasta lo que podemos ofrecer ahora que es un desayuno variado de frutas, jugos, yogures, dulces y sándwich con la calera completa de comida y cena va a un abismo. Pero la esencia del servicio no ha variado en lo principal. Se trata de ofrecer un sencillo espacio de dignidad y compartir un rato de conversación como habíamos con un amigo o con un conocido que nos encontráramos en la calle. Que puedan contar lo que se ha dicho el médico o cómo se encuentran a esa manera. Y con estos gestos sencillos podemos eliminar la invisibilidad que tantas veces les da. Este es, sin duda el propósito de una familia de 45 voluntarios tenemos cada mañana en aquellos valores que ya son nuestro hogar. Sí, he utilizado la palabra familia porque cada uno de nosotros y nosotras en cuanto atravesamos esas puertas vivimos el calor familiar en la preocupación de los unos y por los otros. Alegrándonos con sus éxitos apoyándolos en sus fracasos y entreinterciéndonos cuando los dejan. Debe de habernos enganchado mucho porque ya han pasado varios años y la mayoría de nosotros y las situaciones familiares y colores de salud nos lo han permitido seguimos en la tarea. Este premio que recibimos hoy principalmente es con la actitud que tuvimos durante el peor momento de la pandemia. En el confinamiento seguimos colaborando activamente organizándonos llevándoles agua y comida en los lugares donde se quedaba preparando la comida y la cena para las personas que teníamos alojadas en los salones que habitamos como momento hoy y acompañándolos en la incertidumbre que se respiraba. Aquí queremos recordar y agradecer a Joel que estuvo dispuesto para todo en esos momentos no difíciles y que nos ha servido de ejemplo la inspiración para muchos de vosotros. En nombre de esta familia queremos agradecer el primer lugar al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Pal este premio sobre todo porque permite dar visibilidad a una realidad que existe en todas las ciudades un colectivo de personas que por distintas circunstancias personales se encuentran sin un apoyo para poder continuar adelante con su vida y muchas veces resultan invisibles para la sociedad. Nos sentimos muy, pero que muy orgullosas y contentas de recibir este reconocimiento pero sobre todo por ellos. También quería dar las gracias en nombre de todas a las distintas empresas entidades particulares a las campañas de alimentos en los institutos y colegios especialmente en la ciudad que desde el principio nos han estado ayudando con aportaciones de alimentos cuando todavía no disponíamos de recursos económicos y que siguen colaborando en la actualidad. Juan Fierro, Cupalma, Caranda, Granier, Comerciato Livio Lorenzo más conocido por todos como La Danone nunca nos ha faltado agua caliente, un dulce, plátano, pollo y yogur y danes. Más recientemente se han sumado a esta iniciativa el imperdino y el pide. Gracias. Como tampoco podemos olvidar dar las gracias a Láritas y César de la que nos inscribimos parte, a todo el personal contratado que nos ha acompañado, de un modo en especial a Estefano que en la actualidad tiene un sentimiento más directo de nuestra labor en esa parte de la mano, pero también a Ollani, a Leti, a Joshua, a Fran, a Félix con su momento que gane a Guarantza. Gracias a Gloria que nos acompañó a dar los primeros pasos en esta tarea y que sabemos que sigue teniendo un trozo de corazón en este sueño. Somos un todo y queremos tener agradecimiento especial a un grupo de mujeres y hombres, por supuesto, que estamos seguros que son vencedores de un premio como este y que ahora acompañan las tardes y las noches en el hogar o en la tarde. Es como una prolongación hecha hogar de nuestros servicios. No nos olvidaremos de dar las gracias a las personas que acompañamos cada día que le dan sentido a todo este proyecto que nos enseña tanto de la vida y que se han ido convirtiendo en miembros de esta familia. Y por último, pero no por ello menos importante, a Checa, que sin su esfuerzo constante y sin rendición gran luna ante ningún obstáculo nos ha ofrecido un espacio para poder compartir y ofrecer nuestro servicio al prójimo dándonos así la oportunidad de conocer y ayudar al más débil formando esta gran familia que hoy en día es conocida en todas en parte de La Palma como los desayunos de Santo Domingo y por la que hoy nos dais este premio. Gracias.